Muchas veces nos han dicho que el monte gallego está abandonado. Hoy descubrimos una manera de compaginar la sostenibilidad del medio ambiente y la rentabilidad económica. Hablamos de biomasa. Es un aprovechamiento de material que se produce en los montes, restos de corta, ramas de podas y que tienen un aprovechamiento energético. Madera como esta que tras pasar por una trituradora se convierte en virutas. Aprovechar todo este material orgánico que ofrece el monte tiene indudables ventajas desde el punto de vista ecológico. Darle un valor a estos restos que se producen en la explotación y en la gestión del monte, pues ayudaría mucho a mantenerlos y a prevención de incendios. También tendría muchas ventajas a nivel económico y laboral si el mercado alcanzase el impulso necesario. La primera parte del camino ya está hecha. Cada vez más particulares se interesan por el calor que proviene de la madera. Sobre todo lo que más está saliendo son las biomasas, estufas de peales y chimeneas de peales y también las de leña, porque el ahorro es muy importante en energía. Pero esto no es suficiente. Para que pudiésemos hablar de mercado tendría que sumarse al cambio otro perfil de cliente. En los edificios públicos, incluso en industrias que requieren calor. En el Centro Cultural de la Parroquia Pontevedresa de Xinzo han hecho la prueba. El inmueble tiene una superficie equivalente a la de 13 viviendas y su fuente de calor es una caldera de biomasa. Las virutas las produce la Comunidad de Montes. Si tuvieran que pagar por ellas, su coste sería de 2.000 euros anuales, seis veces menos que con otro tipo de combustible. Por eso, desde la Asociación Forestal Galega, tratan de fomentar esta fuente de energía. En Galicia en particular, tenemos unas posibilidades enormes de desarrollo de esta energía. Barata, ecológica y capaz de generar empleo, la biomasa puede ser la solución para que no pasemos frío en invierno y además ayudar a que los bosques que la generan no ardan en verano.